Persigan sus sueños y sepan que su vida tiene un propósito. Que nada ni nadie les engañe, haciéndoles creer que ustedes no son uno más. Ustedes van a tener su oportunidad de descubrir para qué existen, qué es lo que da sentido a su vida y consagrense, consagrense a eso. Tú vales mucho, tu vida tiene sentido, persigue tus sueños. Y si en este auditorio hay algunos que entienden que la tecnología, que el mundo tecnológico es su espacio de crecimiento, entonces pueden perfectamente ir a la isla y aprovechar este espacio de crecimiento. ¡Gracias!